Ya le adelantábamos antes del corte, un ataque a balazos dejó el saldo de una persona sin vida en calles de la colonia Fuentes del Valle en el municipio de San Pedro. Un hombre murió luego de ser atacado a balazos al interior de un domicilio de la colonia Fuentes del Valle en el municipio de San Pedro. El hecho ocurrió la tarde de este jueves en la vivienda ubicada sobre la calle Monte Aventino, casi en su cruce con Monte Palatino del mencionado sector. La Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro informó acerca del asesinato al confirmarse el fallecimiento de Mario N., quien aparentemente trabajaba como chofer del domicilio, luego de una discusión con un presunto guardia de seguridad que también laboraba en el sitio. Las detonaciones de arma de fuego alertaron a los vecinos, quienes de inmediato reportaron la situación al 911. Posterior a esto, un fuerte despliegue de elementos policíacos arribaron al sitio, entre ellos de la Policía Municipal de San Pedro, elementos ministeriales, de fuerza civil, así como de protección civil municipal. La zona fue resguardada por los uniformados, quienes acordonaron el área para realizar las indagatorias correspondientes. Sobre el presunto agresor, a quien se señaló como un hombre de 60 años de edad, se dio a conocer que huyó del sitio a bordo de un automóvil en color blanco. Con imágenes de Daniel Vázquez, Telediario, Pedro Delgado. Precisamente vamos con Cintia Pardo, porque se dio a conocer el video del momento. Cintia, adelante. Muy buenas noches, Magda. Para ti, las personas que nos sintonizan a través de Telediario. Así es, son fuertes imágenes las que se revelaron y que fueron capturadas precisamente por una cámara de seguridad que se encontraba en este domicilio donde se registra este asesinato de esta persona, presuntamente el chofer del domicilio, que aparentemente tuvo una discusión con el guardia de seguridad del mismo lugar. En estas imágenes se observa cómo, como te comentaba, presuntamente tienen una discusión. Hay diferentes forcejeos y esta persona, el fallecido, se logra apreciar que sí realiza forcejeos y algunos golpes contra el guardia, quien automáticamente saca su pistola, que no duda en accionarla en diferentes ocasiones. Y que, bueno, también se aprecia donde otra persona, presuntamente también un guardia de seguridad, se acerca hasta el lugar donde esta persona ya se encontraba en el suelo, aparentemente sin vida. Y que, bueno, hasta el momento, y como ya lo escuchábamos en la nota de mi compañero Pedro Delgado, esta persona, este hombre de 60 años de edad, que es el presunto responsable de la muerte, huyó en un auto blanco que todavía continúan las investigaciones para dar con su paradero. Sin embargo, sabemos que este video será también un punto clave que ayudará a las autoridades para establecer o bien buscar o dar con el paradero de esta persona que termina con la vida de este presunto chofer del domicilio que se registra este en la colonia Fuentes del Valle, en el municipio de San Pedro. Pues sí, efectivamente, Cintia, una discusión, al parecer. Después el hombre, el agresor, saca el arma, un arma corta, un arma de mano, y a quemarropa es como le dispara y cae. Bueno, como dices, imágenes muy fuertes, lo que sucedió hoy en San Pedro Garza García, en la colonia Fuentes del Valle, y por supuesto estaremos atentos a lo que digan las autoridades para dar con el responsable de esto, y pues si algún testigo sabe cuál fue la motivación, primero de la riña, la discusión, y después de que este hombre sacara la pistola y lo matara. Así que, pues estamos atentos, Cintia. Por supuesto, una noticia que llegó a toda la ciudadanía el día de hoy, y que pues queremos saber por parte de las autoridades qué fue lo que pasó ahí. Gracias, Cintia. Buenas noches. Buenas noches. Estamos al pendiente.